Para mí es una alegría que venga tanta gente a La Palma, por una parte porque es un signo de que la isla se ha recuperado y se está recuperando y por otra parte porque creo que el turismo y el que se conozca le va a venir muy muy bien. Es genial ver a gente de tanto nivel venir al final a tu casa, a un sitio tan pequeño y recóndito como es La Palma. Gracias por ver el video.